¿Por acá, Milena, Milena? Sí, ellos me piden una entrevista con mucho gusto, pero hasta ahora no me han buscado. No me han... ¿También te la no me han buscado? No. Hoy Miguel les dice que es como la inscripción de la UNAF, la secretaria al Senado. ¿Por qué la secretaria únicamente si tú lo haces? ¿Qué posibilidades hay de esto? Es que ya terminamos nuestro proceso de elección. Bueno, yo estimo mucho al doctor Mireles, lo que pasa que no sé a qué se refiere a él. Desde luego que tiene todo su apoyo, pero no he leído cuál es su planteamiento, pero no conozco, con precisión su planteamiento. No voy a ver, sí, su planteamiento. Nosotros escuchamos a todos y le damos atención especial a los que sufren, a los pobres, a los perseguidos. Siempre hay otro. Estamos todos pendientes de eso. Gracias. 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 Gracias.